Muchas personas a lo largo del tiempo me han estado preguntando cómo pueden iniciar en este mundo, no solamente de los vídeos, sino también del streaming. Bueno, yo a continuación les quiero realizar una pequeña miniserie en la cual les enseñaré cada artículo que ustedes necesitan para poder comenzar en este maravilloso mundo. Hola videojugadores, bienvenidos a JXR Ultra Store. Lo primero que necesitamos para poder realizar un excelente streaming y también para poder realizar unas excelentes ediciones tanto en YouTube como en las diferentes plataformas son unos muy buenos audífonos. Y yo elegí en este caso los Logitech en la serie G332 SE. Esta es una edición que anteriormente en el canal ya le habíamos hecho un unboxing, pero era una versión inferior. Este es el nuevo modelo que se está comercializando para este 2020. Como podemos darnos cuenta en la parte de aquí, podemos ver que estos audífonos son un color completamente negro, pero tienen unos pequeños bordes en blanco que hace que resalten bastante, bastante bien estos audífonos. También incluyen un micrófono y no son audífonos inalámbricos. Ahorita les comento por qué es mejor tener artículos de este estilo alámbricos. En la parte de aquí vamos a darnos cuenta de que viene en español, ya es muy bueno por parte de Logitech, que venga en español audífonos estéreo con micrófono para juegos. Como les comentaba, son por cable. En esta parte de aquí encontraremos el logotipo de la marca. Y en este apartado de la parte de atrás vamos a darnos cuenta de que incluyen todas las características de los audífonos. El tipo de almohadilla, el tipo de control de volumen, el micrófono. Pero todo esto lo vamos a encontrar en esta parte de aquí. Recuerden como estos audífonos también son para Latinoamérica e incluyen el español. En esta parte de aquí también vamos a encontrar pequeña información acerca del sonido, el tipo de almohadillas que estos incluyen y el tipo de sonido. Todo esto, si ustedes lo desean leer, se los dejo ahí para que lo puedan pausar y puedan leer toda esta descripción. Así que vamos a comenzar a destapar estos audífonos. Escuchemos esos pequeños momentos en los que en serie se siente la magia de destapar este tipo de artículos. Como ya es característico de la marca Logitech, nos viene a demostrar que viene con una excelente empaque. ¿Se pueden dar cuenta? No es como los audífonos que ya hemos venido mostrando en el canal. No, en este caso sí ya son audífonos de una cantidad más amplia, una gama muchísimo mejor, la cual podemos darnos cuenta. Así va a verse dentro como tal los audífonos. No vamos a ver nada más en estas cajas, solamente es una cara protectora. Bueno, esto lo único que tenemos que hacerle es remover esta pestaña de la parte de aquí y ya de forma automática encontraremos como tal los audífonos. Lo primero que vamos a darnos cuenta es que viene con este pequeño manual, el cual, bueno, es un manual bastante básico, la verdad no hay garanciencia, únicamente tenemos que conectar nuestro conector minijack, ya sea a nuestro dispositivo PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch o PC y también a nuestros celulares, por si nosotros deseamos jugar en nuestro celular. En la parte de aquí no encontraremos nada más. Y en esta parte de aquí ya encontraremos información de temas de garantía de estos dispositivos, de estos audífonos o como algunas personas les conocen, cascos. Y acá encontraremos los audífonos. Bueno, esperemos, dejemos esto por aquí. Ah, se me olvidó, en esta parte de acá también viene algo más. Un pequeño logotipo de la marca Logitech, el cual podremos pegar en algún lugar, ya sea en nuestro PC, en alguna mesa o en nuestro vehículo, como nosotros deseemos. Muy bien, por esta parte de Logitech. Y en esta parte de aquí encontraremos otro pequeño manual, que ya es como más un tema publicitario con respecto a otros dispositivos y a otros accesorios que esta marca maneja. Recordemos que Logitech este año está muy enfocada con el tema de gaming. Bueno, y hace bastante tiempo ya atrás que ha ido evolucionando bastante en esta marca. Ya en esta parte de aquí no encontraremos nada más. Esto ya lo podemos dejar por aquí a un lado. Incluye este cable. Y tú me preguntarás, ¿para qué incluye un cable con estas dos entradas? Bueno, si tú tienes un computador y vas a utilizar estos audífonos en una torre, lo único que tienes que hacer es conectar esta entrada original de los audífonos así y esto lo vas a conectar al audio de tu computadora y al micrófono. Esto nos va a dar la posibilidad de usar cada uno de estos dos dispositivos por separado, porque cuando nosotros necesitemos realizar la edición de algún video, esto nos viene de maravilla para no tener que mezclar audios y podamos bajar el volumen, subírselo, etcétera, como nosotros deseemos hacerlo. Pero en este caso, para consolas, este dispositivo no es necesario, porque para las consolas únicamente requerimos esta conexión. Ahora sí, vamos a pasar a destaparlo. Escuchemos, por favor, escuchemos este sonido. Uy, este sonido en serio es majestuoso. El micrófono también tiene uno. Bueno, esto es lo primero que vamos a ver ya como tal en los audífonos. Lo primero que más resalta a la vista es que podemos darnos cuenta de que los audífonos los podemos poner en posición horizontal completamente y no tenemos que dejarlos en esta posición exclusivamente. ¿Esto por qué nos servirá? Para que cuando nosotros pongamos los audífonos sobre nuestro pecho, cuando nos bajemos y lo dejamos en la nuca, esto no nos va a estar incomodando porque normalmente los audífonos cuando quedan en esta posición siempre llegan a incomodar un poco. En la parte de aquí arriba podemos darnos cuenta de que viene con una almohadilla y esta almohadilla ya es muy, muy, muy buena, de muy buena calidad. Se puede dar cuenta de que no viene en un sistema de piel sintetizada, sino que esto ya es algún tipo de alfombra, de almohadilla, la cual nos viene muy bien para que no se vaya a deteriorar fácilmente con el sudor que produzca nuestra cabeza. En la parte de aquí podremos ya ver la primera bocina, en este caso es la bocina derecha, la cual viene muy, muy bien protegida con este sistema de impacto en esta zona. Como viene tan, tan grande aquí, va a caber muy, muy bien, de manera perfecta cualquier tipo de oídos. Como podemos ver, también tienen como esta pequeña posición, la cual nos viene muy bien para que no quede tan ajustada a nuestras cabezas. Entonces tiene este movimiento que se viene de maravilla. ¿Podemos abrirlo? Claro que sí. Podemos abrir los audífonos en este tipo de compás y como se pueden dar cuenta, es una apertura muy, muy sencilla. Miren, muy, muy fácil hacer este tipo de apertura. Obviamente, en este caso, la serie. Y en esta parte de aquí podremos darnos cuenta de que viene con el logotipo de Logitech en un sistema estilo espejo. Podemos verlo también de esta posición. Me parece brutal. Ahora pasemos a ver la siguiente bocina, el siguiente parlante y en este caso, este es el izquierdo. En este viene el micrófono. Así que nosotros, para poderlo bajar, lo tenemos que hacer de esta forma. Y nos queda a este nivel. Y ahorita, cuando se los enseñe cómo queda, se van a dar cuenta. Este es un micrófono estilo caucho. No es un micrófono rígido, como se pueden dar cuenta. Podemos estarlo moviendo y manipulando de cualquier forma sin estar teniendo que alejar nuestra boca o tenerlo que estar alejando del micrófono y tal vez llegar a partirlo. No, en este caso, esto es un plástico suave el cual podemos estar manipulando para que nos quede en esta posición. Tampoco podemos exigir que nos quede completamente así porque obviamente, este plástico no va a hacer eso. Pero nos viene muy, muy bien. Viene reforzado, como se pueden dar cuenta. Viene excelente reforzado para que el micrófono no se pueda llegar a dañar fácilmente con el uso normal. Y en esta parte de aquí, podremos darnos cuenta de que viene con el micrófono. Esto es como un estilo espejo también, el cual deja huellas, pero la idea no es estar tocando demasiado el micrófono. Si lo queremos quitar, solamente lo tenemos que subir y listo. Obviamente podemos estar jugando con esto de que quede derecho, pero ya eso es cuestión de cada una de las personas. La bocina izquierda también funciona de la misma manera que la bocina derecha. Si las vemos de esta forma. Estos audífonos se van a ver muy, muy, muy bien. Entonces, perfecto. Como ya les comenté al principio, estos audífonos son por cable. Entonces, al ser por cable, requieren esta conexión. El diámetro de este cable es de 2 metros. O sea, si necesitamos tener los audífonos conectados muy, muy lejos, pues vamos a tener 2 metros de distancia con un conector mini jack 3.5. Como les mostré también al principio, audífonos compatibles con PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC y celulares. Pasemos a ver cómo se me ven los audífonos ya puestos y las pruebas de sonido y de micrófono. Acompáñenme. La prueba de audio la vamos a realizar, como ya es costumbre, con nuestro celular Android. Entonces, lo que necesitamos hacer únicamente es conectar nuestros audífonos en la entrada del celular mini jack 3.5. Como se los dije en el anterior video que realizamos de unboxing de unos audífonos, ya todos los celulares no incluyen esa entrada. Así que primero verifiquen si tienen esa entrada y si no, requieren algún adaptador para poderlo utilizar. Vamos a mirar a ver qué tal funciona el sonido. Una de las cosas que también olvidé mencionarles es que en la parte de aquí trasera, en la bocina izquierda, en donde está el micrófono, podremos encontrar la rueda para poder subir y bajar el volumen. Y como se pueden dar cuenta, es una rueda muy, muy, muy sensible. Así que muy bien en ese estilo para no tener que tener aquí una cosa grande para poder estar manipulando el sonido. Así que vamos a mirar. El sonido del celular está al máximo. Como se pueden dar cuenta. Y vamos a ponerlo entonces ahora sí aquí arriba. Nintendo Switch en estos momentos han querido adquirir algún control extra para esta consola. Este es el sonido máximo que podremos llegar a obtener con los audífonos. Vamos a mirar entonces ahora bajando un poco el volumen. No solamente los Joy-Con, sino que tal vez quieren adquirir el control pro. Aquí ya le quitamos completamente el volumen y volvámoslos a subir. Lo que nos detiene a hacer la compra de este dispositivo. Bueno, yo en el video del día de hoy vengo a mostrarles el unboxing de los tres controles principales. La versión de Smash, el de Xenoblade. Como se pueden dar cuenta, el volumen de los audífonos es espectacular. Tiene un volumen bastante, bastante alto. No he recomendado usar unos audífonos de este estilo a tan alto volumen porque podemos llegar a sufrir algún problema auditivo a futuro. Así que es recomendable usar el dispositivo a volumen mediano y este también a volumen mediano porque estos dos audífonos ya puestos en nuestras cabezas ya son bastante fuertes. Pasemos ahora a mirar cómo se ven estos audífonos puestos. Acompáñenme. Vamos a mirar entonces cómo nos quedan estos audífonos a nosotros. Bueno, obviamente lo primero que tenemos que hacer es regularlos al nivel que van a quedar a nuestras cabezas. Hay una cosa que sí les quiero recomendar bastante. No estén regulando constantemente los audífonos, subiendo y bajándolos porque al hacer eso podemos llegar a dañar el regulador y automáticamente perderemos nuestros audífonos. Así que dejémonos fijos en una sola posición. Normalmente estos audífonos son solamente para una sola persona. Ya teniéndolos regulados los tenemos que poner y como se pueden dar cuenta no me están ajustando. No tiene como esa presión que normalmente suelen llegar a generar. Algunos audífonos pues de obviamente una menor gama no. Estos audífonos al serán una gama media alta por así decirlo. Sí, es media alta. Podemos darnos cuenta que quedan brutales. El micrófono como se puede ver queda muy bien. No queda muy lejos de la boca. para no tener que estar esforzando nuestra voz cuando estemos grabando o haciendo algún streaming. Si queremos nosotros acercar más el micrófono podemos hacerlo sin ningún problema. Observen. Podemos hacerlo de esta manera y nos queda de maravilla. No queremos usar el micrófono claro que sí. Lo subimos de esta manera y también lo escondemos completamente de la periferia. Si me preguntan bueno y las almohadillas ¿qué tal están? Están excelentes. No me están ajustando los oídos en ningún lugar. Tampoco está apretando la piel o algo así por el estilo. No. Están alrededor de los oídos y por ende están bien cubiertos. Como se pueden dar cuenta en esta zona de acá están completamente cubiertos y no tienen que quedarme por ejemplo algo como de este estilo que queda esta zona aquí ajustada. No. Quedan muy muy bien y por ende se va a escuchar de maravilla. Y la zona acolchada tanto en la parte superior como en la parte de las bocinas está magnífica. Está brutal. En serio. Y son audífonos que son muy muy livianos entonces no estoy sintiendo la verdad que los tenga puestos ahorita en este momento. Vamos a pasar a ver entonces cómo se escucha el micrófono ahora y miremos a ver qué tal suena. Pasemos entonces al sonido del micrófono en 3, 2, 1 y este es el sonido que vamos a poder lograr con este micrófono. Como se pueden dar cuenta es un sonido ya muchísimo muchísimo más claro más premium de lo que pueden llegar a lograr unos audífonos ya de menor calidad. Este micrófono lo que más me gusta en serio es lo lejos que se puede encontrar de la boca. No creo que requiera alguna almohadilla como la que tiene por ejemplo este micrófono en la parte de aquí para poder cubrir este y tú me preguntarás ¿por qué no requiere esa almohadilla? Bueno sencillamente porque como está tan lejos de la boca normalmente cuando está así esta distancia no va a generar esos ruidos de pop entonces si lo acercamos a este nivel y empezamos a hablar como así de este estilo obviamente va a generar esos sonidos pero al tenerlo a esta distancia de la boca se siente y se escucha bastante bastante bien también te va a servir bastante para poder empezar a hacer tus pequeños primeros videos y necesites un buen micrófono si vas a hacer por ejemplo algún videotutorial estos audífonos te sirven de maravilla no son tan costosos y te van a servir muy bien para que tu voz se escuche clara nítida y no tenga ningún ruido de suciedad alrededor este es el primer artículo necesario para poder entrar a este mundo de todo el tema de streaming y los videos tutoriales tú me dirás mi presupuesto no es tan alto esos audífonos deben costar bastante así que no lo podré comprar bueno estos audífonos los podemos encontrar a día de hoy a un precio de 50 dólares así es no es un precio tan tan alto como si podemos llegar a ver audífonos de 200 300 500 dólares no te recomiendo audífonos de tecnología bluetooth primero son audífonos que requieren tener una carga y normalmente cuando vamos a empezar a grabar nosotros no tomamos en cuenta todos esos tipos de aspectos entonces pueden estar descargados segundo las conexiones bluetooth si no son unos audífonos correctos pueden perder el audio pueden perder algunas características y pueden hacer que tu directo o tu video se vea muy mal así que por eso es que tampoco recomiendo audífonos inalámbricos un audífono con cable es excelente no tenemos que estarnos moviendo tampoco tenemos que estarnos desplazando y el cable va a estar ahí siempre fijo si tu presupuesto es menor a 50 dólares y tan solo cuentas con 30 dólares está bien con ese presupuesto está bien pero recuerda busca unos buenos audífonos si no sabes cuáles aquí en la parte de la descripción vas a encontrar una lista de varios audífonos los cuales nosotros recomendamos bastante para entrar a este mundo recuerda que esto es una miniserie la cual vamos a estar subiendo si aún no está subida vamos a estarla subiendo a diario y si ya está subida vas a encontrar todos los links en la parte de abajo del siguiente artículo que es necesario para que comiences este mundo del streaming muchísimas gracias a todas y cada una de las personas que llegaron hasta este punto del video y si tienen algunos audífonos que les gustaría que analizáramos o alguna otra cosa que les gustaría que analizáramos déjenmelo ahí abajo en la parte de los comentarios para yo poder hacerlo no siendo más nos veremos en el próximo video hasta luego videojugadores gracias muchísimas gracias por llegar hasta este punto del video y en la parte de aquí te va a aparecer el icono para que te puedas suscribir a nuestro canal y estar al tanto de todo el contenido y en la parte de aquí te van a aparecer dos videos uno de ellos es la lista de reproducción para saber que setup necesitas para comenzar los streaming y el otro alguno recomendado que seguramente te va a gustar no siendo más nos vemos en el próximo video hasta luego